del Dandy y Emilio Charles Jr. a su regreso a los cuadriláteros y está unado al gran tonelaje de este hombre que vemos en pantalla, el Headhunter, pues resulta me parece una dosis letal en contraparte, la fortaleza de Gronda XXX en combinación con el esfuerzo físico en todo momento del hijo de Aníbal y la valentía del multifacético puede resultar un gran encuentro, esta batalla que presenta la torre de combate. Se va con ese doble torniquete, otro torniquete más que le está dando y martillo sobre la lona, castigando fuerte el Dandy y por el otro lado veremos cuál es la combinación que llega a tener con Headhunter, porque el Dandy no pertenece a los creyentes, cuando vemos la manera de apretar con esas tijeras, Emilio Charles en la esquina observándolo muy de acerca lo mismo el hijo de Aníbal y multifacético ha iniciado con muchas ganas esta contienda, por el otro lado veremos si el Dandy puede contrarrestar el poderío que ha mostrado este gladiador en el principio de la contienda, bien con ese giro, mejor con esa cruceta y a levantarlo bien con esa tabla, castigo para multifacético, lo contrarresta con esa planchita en corto, la cuenta se queda simplemente en dos por parte de Reyes Rosas. Haciendo su máximo esfuerzo multifacético que permanece, no sabemos si obedece sus instintos pero permanece en la esquina de los técnicos cuando mucha gente le pide que tome la oportunidad en el bando de los rudos pero enfrente tiene a Roberto Gutiérrez Firas el Dandy quien lo somete castigando la pierna derecha multifacético con esa agilidad y esa velocidad logra quitarse encima al Dandy. Y ahora el Dandy es el que hace pagar a multifacético y lo empieza a castigar en esa pierna derecha se lo lleva bien sobre la lona con ese martillo sobre el brazo y nuevamente lo levanta de esta manera el Dandy y es como está castigando esa pierna y apresándola de manera fuerte otra vez multifacético trata de regresar pero poco puede hacer ahora si en este momento si resulta efectivo el castigo y vemos la manera en como se levanta Roberto Gutiérrez Firas el Dandy bien con ese enganche derribada sobre la lona y mejor la manera de levantarse con esas tijeras y responder en un solo segundo el Dandy. le responde hasta el momento en una lucha al tú por tú multifacético demostrándole al Dandy que tiene la capacidad que tiene la escuela los recursos para hacerle frente de una manera digna en el cuadrilátero de la arena Naucalpan el Dandy no se desespera simplemente está tanteando al rival está llevando nuevamente a la lona para continuar con el castigo. y ahí está la manera de extender las extremidades superiores y castigarlas de manera fuerte y la única forma en la que se puede escapar multifacético o tal vez quitar un poco de dolor es con ese puente olímpico y ahora le responde al Dandy al tú por tú pero mejor con ese enganche resulta el rudo dejando en malas condiciones a multifacético el Dandy es el que domina en este instante. un derribe violento que impulsó hasta esa esquina neutral a multifacético se ha llevado un fuerte golpe el Dandy como un caballero de los cuadriláteros eso le ha caracterizado durante toda su carrera luchística le da la mano y le reconoce el esfuerzo al joven luchador multifacético el luchador del año 2007 del grupo internacional revolución como revelación y el ingreso es de parte de Emilio Charles que viene muy motivado para retomar su nivel aquí en la zona de combate. y lo levanta así el hijo de Aníbal regresa con esa quebradora partiendo en dos con la espalda falla nuevamente con ese golpe y ahí está el golpe para abajo saliendo por ahí pues no sabemos que es Bernardo un diente o un chicle lo que le sacó Emilio Charles Jr. fue un golpe muy contundente directo al rostro de Emilio Charles ya abajo del cuadrilátero intenta tomar un respiro el que entra al quite es este hombre más de 150 kilogramos de parte del Headhunter para sacar del cuadrilátero al hijo de Aníbal y el antídoto que tienen los técnicos vemos en malas condiciones a Aníbal el antídoto que presenta la esquina de los técnicos este hombre Gronda Triple X de estos dos luchadores se conoce muy bien se han enfrentado en varias ocasiones en otra empresa y se encuentra nuevamente en mano a mano aquí en la zona de combate y vemos el impulso y todo el tonelaje y así es como chocan dos auténticos colosos como son Gronda Triple X y le pide nuevamente que se impulse y van de lado a lado y otra vez y Gronda es movido en esta segunda ocasión otro impulso más, daso al cuello, qué manera de impulsarse por parte de Gronda se lanzó con todo el cuerpo que tiene y ya Gronda luce agotado en este principio de la contienda y no es fácil chocar contra un tren de más de mayor tonelaje y en esta potencia el cazador de cabeza se lo lleva a la esquina neutral pero Gronda muy atento está ya en el segundo esquina y se impulsa con ese antebrazazo que impacta sobre la amplia humanidad de este luchador que prefiere salir del poder que lazo para mandar al jefe contra abajo, ingresa multifacético, se pasa con esas patadas impulso del dandy, codazo, a las malas lo dejó ahí en medio de la lona vuelve a levantarse multifacético y para allá va otro impulso más allá sobre el esquinero lo tiene listo, falla con el lazo del cuello, a veces es mucho el ímpetu pero parece cerrarlo de esta manera, bien con ese suplex, un puente olímpico tomando de la piedra la cuenta está llegando a tres, lo levanta con ese cristo y Emilio Chávez ya no puede continuar y Gron triple X está de regreso en contra de Headhunter, lo levanta el tonelaje del Headhunter Grona lo deposita sobre la lona y puede abrir la cuenta porque de esa, de esa no se va a levantar el rudo triunfo en esta primera caída Gron triple X, multifacético y el hijo de Aníbal la combinación de astucia, de contundencia y de fortaleza es la fórmula con la que se escribió la historia de esta primera caída los técnicos tienen la victoria, impresionante está cerca de iniciar la batalla en contra de multifacético y nuevamente iniciamos la primera caída como caballeros que han dado sobre la cabeza que lo están aplicando a multifacético, ahí está el rostro de Gron triple X que observa muy de cerca todas las acciones que ocurren dentro de la zona de combate viene con ese impulso llevándose esto a la velocidad, el Dani nuevamente regresando de esta manera con el derribe a la japonesa, castigando la espalda baja de multifacético es un castigo fuerte de parte del Dani y se lo lleva al juego de cuerdas pero en ese terreno multifacético puede tener ventaja dada su mayor velocidad la agilidad que le da su juventud, ante esto Roberto Gutiérrez fluya se está sufriendo las consecuencias incluso es sacado de la zona de combate después de esas patadas el que está de regreso es el Headhunter, reconoce el esfuerzo que hizo multifacético el Dani y dentro del cualidad de los Headhunter con todo estorilete y mandaron a la zona de ringside, solamente con un suspiro el Headhunter domina multifacético como un trolebus arrolló el cazador de cabezas al multifacético y lo expulsó de la zona de combate de una manera violenta de una repetición, que golpazo, es increíble la manera en la que salió expulsado el ex campeón mundial de peso welter del grupo internacional revolución pero es un tipo muy valiente, regresa a hacerle frente y son mordidas las que aplica el dominicano y una mordida de este Headhunter, debe de ser muy peligrosa, se quita con esa patada el que regreso es multifacético, se quitó muy atento pero en esta segunda ocasión que manera de derribarlo con ese lazo callejero sobre la lona y se prepara Headhunter con esa plancha, se vio muy lento el contra de multifacético atadas por las primeras que le conecta, segundas patadas de multifacético está listo con la tercera pero llega el apoyo del hijo de Aníbal y ahora sí, como derribar una mole, están listos para volar simplemente se quedó en intentos, de esta manera es como se trata al Headhunter, si no puedes uno contra uno, pues mejor aliarte cosa que es ilegal para los técnicos consiguieron en equipo sacar del cuadrilátero al Headhunter todo el tonelaje fue a dar abajo del cuadrilátero y Emilio Charles en contra de Gronda un encuentro que solamente en la zona de combate usted puede vivir es increíble imaginarse hace algunos años verse frente a frente a Emilio Charles en contra de Gronda sí, me parece que es la primera vez que se ven estos dos hombres frente a frente viene con el impulso sobre las cuerdas pero es rebotado por el cuerpo de Gronda Triple X trata de regresar de la misma forma y este Emilio Charles pide fuerzas de todos lados regreso sobre las cuerdas segundo lazo y segunda vez que no le hace absolutamente nada a Gronda parece que Emilio Charles está equivocando la táctica sabe perfectamente que físicamente es superior Gronda Emilio Charles podría castigar por otros conductos al luchador Gronda da el relevo el Dani un hombre que va a trabajar de una manera distinta está convocando ya a que ingrese el Headhunter sigilosamente como si nadie se diera cuenta ahí está Headhunter castigando, apoyando a su tercia más de 150 kilogramos de manera silenciosa ha quedado en mal estado Gronda producto del ataque el equipo y por el otro lado aquí está regresando ese Emilio Charles y también el Headhunter con más empisotones ahí está castigando a Multipacético y también Emilio Charles pero ahí está el tonelaje de Headhunter sobre el más liviano de la tercia de los técnicos como es Multipacético es un dominio de parte de los rudos intempestivos en el momento en que atacan en equipo es cuando tiene los mejores resultados y el Dani tiene contra la lona a Gronda lo está rindiendo está muy cerca Reyes Rosas está pendiente de esa situación el Dani tiene prensado de esa pierna izquierda que es muy lastimada de parte de Gronda y está rindiendo al capitán Reyes Rosas está haciendo válido el triunfo de parte del Dandy con ese camado al tobillo ya no puede continuar Gronda y qué manera de sembrar a Multipacético qué forma de aplicarle ese martinete impresionante del Headhunter y ella podría hacer esto una descalificación ha quedado en muy malas condiciones multifacético qué castigo por parte de Headhunter y la manera de caer el cuello de Multifacético que ha quedado en muy malas condiciones esto ya está de más veremos si Multifacético puede continuar qué manera de castigarlo por parte de Headhunter incluso el Dandy se está percatando de la gravedad vamos a ver la repetición de qué manera lo azotó y le cae todavía a la pierna izquierda del Headhunter sobre la humanidad de Multifacético ha quedado en muy malas condiciones de inmediato el médico de la Comisión de Box y Lucha del Estado de México ha subido a la zona de combate para cerciorarse del estado físico de Multifacético incluso el Dandy trataba de inmovilizar a su rival de una manera caballerosa y profesional aquí en la arena Naucalpan este momento para ver la manera en la que ha quedado Multifacético como el Dandy de manera profesional está apoyando a su compañero de trabajo arriba del cuadrilátero esperemos que no haya sido nada grave para Multifacético porque la forma de caer primero la manera de caer la cabeza de lado sumándole el tonelaje de la pierna de Headhunter que con el impulso logra rematar la cabeza de Multifacético sobre la norma vamos a ver la repetición de nueva cuenta de que manera lo azota y la cabeza cae de una manera dispareja sobre el enlonado de inmediato se percata Reyes Rosas aplica el conteo simplemente cuestión de protocolos para dejar eliminado a Multifacético y este hombre el cazador de cabezas ha regresado con todo al Grupo Internacional Revolución dispuesto a terminar con el elenco técnico del Grupo Internacional Revolución y a los médicos el médico de la Comisión de Boxe y Lucha del Estado de México está cerciorándose del estado físico de Multifacético que es es evidente el estado en el que ha quedado pues responde satisfactoriamente Multifacético ahí está el rostro de este hombre tratando de recuperarse vamos a ver si él puede continuar ya se ha dado el anuncio de la tercera caída que está iniciando en este instante y veremos si Multifacético puede continuar ha quedado completamente noqueado veremos si regresa para esta tercera caída esperamos que no sea nada de gravedad para Multifacético es difícil parece que está avalando la Comisión de Boxe y Lucha que puede continuar Río Rosas estará muy muy al pendiente del estado de este hombre en la esquina de los técnicos algo sobresaliente tendrán que hacer redoblar esfuerzos tanto el hijo de Aníbal como Gronda para suplir esa desventaja numérica con la que están iniciando esta tercera caída en la zona de combate la situación la aprovechan al máximo ahora sí a placer a Gronda y sus compañeros el Dandy y el Headhunter castigando al hijo de Aníbal es así es como estamos en esta tercera caída el Headhunter va a buscar a Baja Multifacético que no se había recuperado del todo al parecer no hubo ningún problema con Multifacético esperemos que esté bien rompe quijadas bien aplicada del Dandy la quijada sobre la cabeza impactándose y por el otro lado el Headhunter masacrando a Grond Triple X y no se ha podido recuperar y Emilio Chávez abajo del cuadrilátero pues poco puede hacer el Rubinsky ante la oleada de rudezas que han presentado estos tres hombres sin duda es muy difícil contener los embates de los rudos que están aprovechando la lesión de parte de Multifacético vemos como está castigando a las extremidades inferiores pero están en el límite de la zona de combate están las cuerdas y también ahí está asfixiando muy violenta contra su propia esquina técnica está imprimiendo todo el tonelaje sobre esa bota y lo castiga de manera fuerte y ya se quiere meter Emilio Chávez con la máscara el hijo de Aníbal y por el otro lado veremos qué es lo que presentan los tres rudos en contra de dos técnicos esto se ha quedado en un duelo en desventaja abajo del cuadrilátero multifacético tratando de regresar veremos si puede de manera correcta al 100% volver a lo que es la zona de combate Headhunter aprovechando y masacrando a Gronda en el esquinero y también el hijo de Aníbal sucumbiendo al dos contra uno en contra de Aníbal y en contra de Emilio Chávez poco puede hacer Aníbal cuando es auténticamente maniatado será fundamental que multifacético logre estabilizarse físicamente regresar a la zona de combate para apoyar a sus compañeros porque de lo contrario será una victoria fácil y solo en cuestión de minutos para Headhunter y compañeros y Grand Triple X lo van a impulsar ahí donde lo está esperando Headhunter tuvo una pequeña reacción toda la suela de la bota sobre el rostro de Grand Triple X el que regresa era el hijo de Aníbal pero lejana la cuerda multifacético al parecer está dispuesto a regresar a la zona de combate y Headhunter así es como lo está recibiendo con ese cabezazo al tres contra uno poco van a poder hacer los técnicos y si hablamos que Headhunter vale como por dentro es impresionante la fortaleza de este Headhunter como aprovecha su gran tonelaje en favor de su bando es multifacético el que regresa al cuadrilatro muy lastimado ya no alcanzan los reflejos para hacerse un lado cuando es planchado en la esquina ruda por parte de el Headhunter en muy malas condiciones muy de cerca muy atento Reyes Rosas muy atento a la reacción de parte de multifacético ante tantos golpes no pues para multifacético anotaron las placas de ese camión que lo acaba de atropellar me parece que no y siguen y ahora el tercero que va a sucumbir es Ground Triple X y Headhunter va sobre la esquina y para allá va con todo el tonelaje y jaló Emilio Charles y fue castigado con ese panzazo quedando en muy mal estado el Headhunter y ahora Ground Triple X con esto golpes a la puerta posterior de la cabeza pero se recupera Headhunter y castiga a Ground Triple X muy fuerte Gronda y logró la equivocación de parte del bando de los rudos este es el momento cuando se distrae el Headhunter en el cuadrilátero tanto Aníbal como multifacético han retomado el dominio en la zona de combate regresaron los dos con quebradoras aplicada para el Dandy y también para Emilio Charles el que está regresando es Ground Triple X estrellón para Emilio Charles y también para el Dandy y ahora lo dejan ahí para el doble lazo al cuello de Gronda pero llegó la equivocación y está dándole a multifacético y también al hijo de Aníbal la cuenta está llegando a tres muy fácil terminaron con multifacético que no se recuperó y también la cuenta de tres para el hijo de Aníbal y Ground Triple X luce desconcertado y el hijo de Aníbal parece que ya ya se enojó en contra de este hombre y está golpeando está golpeando Aníbal y también está golpeando a multifacético ¿será que Gronda estará ingresando al bando de los rudos? pues hay un divorcio extremo en la esquina de los técnicos los que fallaron fue tanto Aníbal como multifacético aflojaron al momento de tener sometidos a Charles y al Dandy ahí viene la equivocación Gronda tenía todo el impulso se lo llevó con doble antebrazazo no se recuperaron les regala la victoria al bando de los rudos el Dandy se lo agradece incluso a Gronda y el divorcio está definido en la esquina de los técnicos incluso el Dandy está haciendo una alianza con Gronda pues será que este Grand Triple X se cansó después de que muchos años estuvo en el bando de los técnicos y será que cambió de bando porque hoy les está volteando la bandera y está haciendo amistad con Headhunter con Charles y con el Dandy pues veremos qué es lo que pasa con el solitario y con Multifacético y veremos si esta situación se queda de esta manera pues que llamen a los Dinamita que llamen a los guapos a los cerebros a los oficiales porque en caso de haber una alianza una alianza de parte de Gronda y de Headhunter puede ser una gran amenaza para todo el elenco del grupo internacional Revolución de esta manera